Lo siento mucho, Gaby, pero es tu turno. Hola, ¿qué tal? Hola, Gakian. Un placer. Igualmente. Qué guay. ¿Qué? ¿Qué? Un placer, ¿no? Un placer, ¿no? Como con Ernesto Sevilla, ¿no? ¡Qué hueco con Ernesto Sevilla, ¿no? Ojalá estuviera presentándose, por lo menos yo! Tendría más apoyo popular, ¿no? Pero, ¿qué te pasa con Ernesto? ¿Qué dices? ¡Ay, qué! Tienes una cosa clavada. ¡Ay! Cuarto de GB. Ni idea de lo que pasó por ahí. Bueno, en fin. Es como Woodstock. No recuerdo nada. Ah. Bueno, en fin. Que te gusta mucho la historia, tía. Que te gusta mucho. Que la estudió, que la estudió. Que la estudió. Estudiaste mucha historia. A mí la historia me gusta, pero por los beefs que habían. A lo largo de la historia, también, entre gente célebre, ¿no? Como Góngora y Quevedo. Que eran un poco los young beef y Zetangana de la época. Los oasis y los blur. Los oasis y los blur. En uno. O los oasis y el Gallagher mismo, ¿no? O sea, como que de repente se separó y... Bueno, sí. Dentro de oasis también había. Es como una inception de odio hacia... Bueno, en fin. Que estaba guapísimo. Me gusta mucho. Además, como que estaba investigando un poquito y al parecer como que quedaban en la... Claro, claro. Algo elaborado. Yo me lo tomaba muy literal. Eso es solo... Algo bonito, pero que duele. No sé. Horrible. En fin. Pues he cogido tres citas de estos célebres autores, ¿no? Y tenéis que adivinar si son de Quevedo o de Góngora. Hoy te vas a hinchar, José Luis, a adivinar. Veremos a ver, eh. Veremos a ver. ¿Estás bien? Ay, Gustav. Bueno. Pues vamos allá. Vamos a por la primera cita y tenéis que adivinar, me reitero, entre Góngora o Quevedo, ¿vale? Vamos a ver. Ahí va. Estoy haciendo un Kickstarter para pagarme un implante capilar en Turquía. Para aquellos que estén interesados, que me escriban y les paso mi Paypal. Pues este tiene que ser Góngora. Kickstarter. Yo estoy con José Luis, porque era su historia y esto lo tuvo que estudiar en primero. Kickstarter. Hombre, lo de implante capilar. Pues efectivamente. Pues efectivamente. Mira, mira. Ahí está. Oye, oye, oye. Tenía pinta de ser el alma de la fiesta. Ya ha puesto un narinoplastia, también podría. No, hombre. Es que la diversidad de narices es bonita, ¿no? Tenemos que tirar abajo el modelo hegemónico de belleza. Parece que a Góngora le han colocado la cabeza ahí, se la han plantado encima del Maxibon. Pero Góngora es el menos mediático, ¿no? Parecía un tipo simpático. Porque Loeb de Vega es más mediático. Loeb de Vega, claro. Loeb de Vega es mucho más, ¿no? Si Góngora y Lope de Vega eran un poco los bullies, ¿no? Y Quevedo, porque las famosas Quevedo, pues también es muy famosa. Pues también tiene más tirón. Hombre, él salía en el billete de 100 pesetas, ¿no? Tiene cara en el billete, tiene cara en el billete. Es que soy muy joven. Tiene cara en el billete. Tiene cara en el billete. Pues toca un tema delicado. Que te han contado. Es un poco moneda. Hombre, por ejemplo, el legado, o sea, a día de hoy, pues por ejemplo, cantantes como Cindy Lope de Vega. Sí, Góngora es un poco Cindy Lauper, ¿no? No, mejor que Bedo, Cindy Lauper, más transgresor. Bueno, en fin, sigamos, que esto tenemos para largo. Loeb de Vega. Vamos para allá. Cuanto más pites, más rápido va tu fila. Eso es de primero de atasco. Esta sección no tiene sentido en absoluto. Son frases de célebres escritores del siglo de oro. Esto es un poco Góngora. Esto es un poco Góngora. ¿Tú crees que es Góngora? No sé yo, ¿eh? Vamos a variar. No, que sea Quevedo, hombre. Venga, va. Hostia, cómo se nota que ha estudiado historia. Efectivamente, Quevedo. Se te va todo en el background. Sí, sí, rock and roll. Míralo. Es tan mediático. Es un motherfucker. Míralo. Es que es la Ana Rosa Quintana de la época. Y qué pelazo, eh. Y ahora, a lo mejor, a un pequeño implante en Turquía. Pero va bien. Sabe manejarlo. Los fans de Góngora dicen Góra, Góngora. ¿Cómo va eso? Bueno, siguiente frase. Hijo de puta, 2020. Ha sido más largo que una meada cuesta abajo. Uy. Eso es del otro. Esto... Bueno, este tenía más mala leche que el otro, ¿eh? Sí, sí. Vamos a dárselo a Quevedo. Este es un poco Jungbif. Sí, sí. Pues sí, efectivamente. Es Quevedo. No falla. No falla. Sí, estoy muy contenta, la verdad. Pues ya está. Está muy bien. O sea, ayer toda la movida de la tarta y hoy esto es todo. ¿Quieres que me tire un pelete? No, no, déjate. Pues ya está. No, 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 no. No te entres a hablar. Está muy bien así. Sí, sí, sí. Hombre, igual se podría plantear, si vemos que la cosa tira por ahí, tener siempre una tarta por defecto. Por si acaso. Por si acaso. Una tarta. Vale. Una tarta, yo qué sé, algo más sencillo, un bote de hummus. Quizá por si... Se desperdicia alimento. Hombre, hay un poco de eso. José Luis, claro, José Luis ha estudiado historia, pero también ha estudiado Twitter. Sí, sí. Y se lo sabía. A mí siempre me gustó Twitter, siempre me gustó. Claro, veo ahí, claro, que interesenunburro.com, barra 454, que veo, barra 20, instagram.com, 2.0 Góngora, claro. Oye, pero a mí me encantaría que estuvieran verificadas estas cuentas. Están verificadas en nuestro corazón, que es lo que importa. Ah, qué bonito. Un saludo. Un saludo.